Desconsolados, unos padres están pidiendo justicia por la muerte de su hijo. De Cires Santos conversó con ellos. Yo vine aquí porque yo quiero, ante todo, que se haga justicia por lo que le pasó a mi hijo. ¿Cuál es su nombre? Ruestel Paula Valdés. Entonces, este caso pasó el sábado 13, que todavía estamos en los nueve días de mi hijo, que no hemos salido. Como a la una del día, mi hijo se encontraba en un colmado esperando que le despacharan dos panes. Y esta persona le salió de frente a mi hijo. ¿Cómo se llama la persona? Él le dice Luis Peralta La Boba. Ellos son una familia Peralta muy larga y, como quien dice, muy poderosa a la vez. Él le dio tres tiros a mi hijo, en la cual el hijo mío falleció. ¿Dónde ocurrió este hecho? En el kilómetro ocho y medio de La Sánchez. Lo que he solto es que este individuo anda en el barrio como el que no ha hecho nada. Aparte, tiene el respaldo de su familia completa, porque ellos se creen como que son un odio, principalmente su mamá. ¿Me entiendes? Y él anda ahí, entra y sale, como que no ha pasado nada. ¿Cómo se llamaba su hijo y qué edad tenía? El hijo mío se llama Fran Luis Paula, se llamaba y tenía 29 años. ¿Había tenido su hijo alguna situación con este joven? Que tenga por entendido, no. Con mi hijo, no. Pero el hijo mío tenía amistades con una persona que supuestamente era con quien tenía problemas con él, por vaina de punto. ¿Me entiendes? El hijo mío hablaba con esa persona. Porque cuando él le dio los tiros a mi hijo, él le dijo, no te voy a matar, pero te voy a dejar lisiado para que no seas segundo. Veo aquí que tienen la fotografía del joven que le quitaron la vida. Dígame algo, ¿ustedes se han dirigido entonces a la donde las autoridades para fines de reporte? Sí, hemos ido allá, pero ¿usted sabe cómo la policía aquí? ¿Qué le han dicho? Ajá, la policía lo que dice, no, que los papeles, que eso es un proceso, un proceso que se lleva. Yo me siento atemorizada porque no sé las represalias que ellas puedan tener con nosotros, porque ellos se creen un dios. Ellos tienen el ocho y medio en zozobra. Los vecinos ahí están en zozobra con ellos, ¿me entiendes? Porque ellos creen que el hijo de ellos es un dios. Para mí el único dios que existe es el que está ahí arriba, no él. Y como él anda fuertemente armado con todas las almas que no debe de tener un ser humano, todas las almas que él tiene en la vida las tiene él. Entonces, yo lo que pido es que se haga justicia, que esto no se quede así. Continuamos ahora con los padres del joven Luis de la Cruz, quien murió tras ser ultimado supuestamente por un agente de la Policía Nacional. Un hecho ocurrido en Jaina. Exigen a las autoridades que este hecho sea investigado. No, quiero decir algo, mira, no fue un serincuente. Un niño nacido y criado en este barrio, con su balbería. No, con muchas veces dicen que las familias se leen muchas veces apoyar, después que lo matan, no. Todas las familias se leen una edad de Villamaría completa. La policía le mató a ese muchacho injustamente, injustamente lo mató. Hizo un abuso. Había la comunidad, estaba ahí cuando ellos lo dispararon. Y se lo llevaron en la huevo de ellos, en la que nadie se le pegue. Y le dijeron el tiro por ahí aterrar. ¿Por qué ese abuso? Basta ya de que la policía está acabando con la vida de la juventud de un niño que sobrevivió de cáncer, de una prótesis, que tenía un gran cáncer, sobrevivió de un cáncer en la pierna y le pusieron una prótesis. Pero no murió del cáncer, sino que la policía le acaban con su vida. El día 3 es divertido, a las 11 de la noche. Cuando viene subiendo la subida por lo oscuro, apagan la linterna. Y a María, aquí es donde hacen la batería, ahí en lo oscuro. Ellos pagaban la linterna. Y cuando ellos le dijeron que separen, en ningún momento le dijeron que separen, porque ellos se veían parados. Y él tiene una de la mano que le metió el tiro y la espalda. Y cuando él cae al sur, yo aquí, a donde la familia me entra, me pudo estar, uno de la policía dice, pero es el balbero, el primo del poli. Y cuando yo me pregunté, ¿quién fue que le hizo esto? Dicen, nosotros no le hicimos nada, nosotros lo hayamos ahí tirado. Pero la familia mía que estaban todita ahí, querían pararlo, y los policías no querían que lo paren nadie. Desde Cotuí recibimos una visita. Se trata de unos padres que llegaron a nuestras instalaciones con el fin de denunciar que la expareja de la novia de su hijo le quitó la vida a ambos el 31 de marzo. Y aún estos no reciben respuestas de las autoridades. ¿Su hijo tenía qué tiempo saliendo con esta joven? Ella tenía, él tenía como seis meses. ¿Saliendo con ella? Sí, porque él la conoció en un sitio de bebida, como a una equina de mi casa que le dicen Filadelfia. Ahí fue que ella estaba trabajando y él la conoció. Yo no sabía que él estaba con ella, porque él nunca mezclaba a sus mujeres con nosotros. Yo ni la conocía, yo la conocía el día que lo mataron ahí porque lo subieron juntos. Entonces, dígame algo, la persona que los asesinó, ¿era la expareja de ella? Sí, la expareja de ella. Y yo no sabía de que él andaba atrás de mi hijo, porque ese tipo no es de aquí. Ese tipo no es de aquí. Él residía en Maimón, trabajaba allá, allá mató a uno. La mujer de Jaicede, para que vino de Maimón huyendo, porque donde quiera que la hallaba, la mataba. Allá mismo a Filadelfia fue. Y la amenazó, le llevó el teléfono y le puso la pistola en la cabeza. Y le dijo, y teje quieto todo el mundo para no pichar lo que es la mujer mía. ¿Cómo se llama esta persona? Adalgerli Valdez Ramírez. Es la persona que disparó a ellos. Sí, a ellos dos. Entonces, yo supe eso como una semana, como que andaban persiguiendo a mi hijo. Yo dije, Virgen Santísima, ¿hay quién? Unos muchachos nací creados de aquí nunca. Han tenido problemas con nadie. Pero, ¿quién será? Ahí yo me le monté, papi, dime, ¿qué pasa? No, mamá, no está pasando nada, porque ellos no decían nada. Ellos podían darle, por ahí no decían nosotros, porque son cuatro hermanos, varones ellos. Y era tan reservado, ese muchacho, que no decía lo que le pasaba. Y yo vivía atemorizada. Papi, ven acá. Es verdad, no, mamá, no, son mentiras. Me decía, ay, compa, no ven y me desesperaba. ¿Y las autoridades qué le han dicho desde el 31 de marzo a la fecha? Nada, que están trabajando, pero no vemos resultados. Tengamos información de que alguien ha dicho que el tipo no ha salido de costuir y anda cobrando su dinero. ¿Quién lo protege? Sabemos, hay una mano grande que lo protege, pero no sabemos. No, porque ahí no soy de aquí, nosotros ni mi hijo lo conocía a él. Según ellos, dicen, dicen, que ella mató a unos cuantos por ahí, y nada más se oye los rumores, eso lo mató a fulano. Y lo que hace es que lo entierran, eso lo mató a fulano, que le tienen tanto miedo. Entonces, para mí, para mí, está protegido. Porque lo que dice que están trabajando, el primer coronel lo cambiaron, lo trasladaron. El otro es nuevo. No puedo decir, va a tener un mes, el otro que llegó. Nos dice que están trabajando, en el caso que están trabajando, pero supuestamente va el pueblo a hacer su trabajo, llega de noche, según tenemos y fue más de nosotros. La Fiscalía de Santo Domingo Este, acompañada por agentes policiales, apresó al Sibíades Rosario Mejía, acusado de abusar sexualmente de una menor de 11 años de edad en el sector de Villaduarte, Santo Domingo Este. Así lo asegura el padre de la menor. El detenido había sido citado hace dos semanas, después de que los familiares pusieran formal denuncia en la unidad de atención de víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales en Santo Domingo Este, luego de enterarse de que esta menor supuestamente había sido agredida sexualmente por Rosario Mejía en múltiples ocasiones. De acuerdo con la versión de los padres, el imputado también habría agravado a la infante mientras cometía el delito presuntamente con el fin de comercializar el material con terceras personas. Vamos ahora hasta Villa La Mata, en donde la Asociación Dominicana de Profesores ha realizado un piquete frente a la Dirección Regional de Educación de esa comunidad. Kelvin Junior con más. La cancelación de varios profesores fue el motivo para que la Asociación Dominicana de Profesores ADP, filial Villa La Mata, marchara hasta la sede central de la regional 16, reclamando la reposición de varios docentes cancelados. Nosotros entendemos que esto es un atropello, ya que dentro del mismo centro educativo se nos ha venido persiguiendo de manera constante, nosotros tenemos siempre que tirarnos fotos, aparte del cuaderno de firma nosotros tenemos que aportarles evidencia al centro educativo, qué planificación, que siempre del distrito van a auditarme específicamente a mí. Yo soy la única maestra del sistema entero de educación, que tengo que subir fotos a las redes sociales para justificar mi trabajo. Personalmente yo, responsable, lo catalogo como una persecución política. ¿Por qué? Porque dentro del partido de gobierno hay muchas personas que no cumplen y nos lo cancelan. Entonces nosotros lo cumplimos porque somos contrarios, sí. Entonces nosotros estamos haciendo esta lucha, prácticamente no solo por nosotros, sino porque no queremos que eso siga sucediendo, como ha estado sucediendo siempre, y la ADP pacíficamente lo que ha hecho es resolver el problema que causa la autoridad de educación. Estamos en pie de lucha y nos vamos a mantener en pie de lucha hasta que el problema se resuelva y que no se vuelva a repetir más, no solamente que se resuelva con nosotros, lo que queremos es que no se vuelva a repetir más. Los educadores amenazaron con llevar esta lucha hasta el Palacio Nacional. Si la directora regional de educación, Mayelin Almonte, no gestiona la reposición de los profesores despinculados, ¿qué piensan ustedes hacer si no son escuchados el llamado en este momento? Lamentablemente vamos a tener que extender nuestro plan de lucha, lo vamos a arreciar. Miren que hemos arrancado duro, pero lo vamos a tener que arreciar. Es lamentable, por lo que nosotros le pedimos a las autoridades que presten atención, nosotros estamos dispuestos al diálogo. Nosotros no queremos que finalizando un año escolar hayamos tenido que estar llegando a estos términos. Si nosotros nos da respuesta, nosotros automáticamente a partir de este momento paralizamos el paro. ADP unida, la muerte de la medicina. La cancelación de varios profesores fue el motivo para que la Asociación Dominicana de Profesores ADP, filial Villa La Mata, marchara hasta la sede central de la regional 16, reclamando la reposición de varios docentes cancelados. Nosotros entendemos que esto es un atropello, ya que dentro del mismo centro educativo se nos ha venido persiguiendo de manera constante. Nosotros tenemos siempre que tirarnos fotos. Aparte del cuaderno de firma, nosotros tenemos que aportarle evidencia al centro educativo, qué planificación, que siempre del distrito van a auditarme específicamente a mí. Yo soy la única maestra del sistema entero de educación, que tengo que subir fotos a las redes sociales para justificar mi trabajo. Personalmente yo, responsable, lo catalogo como una persecución política. ¿Por qué? Porque dentro del partido de gobierno hay muchas personas que no cumplen y no los cancelan. Entonces nosotros lo cumplimos, porque somos contrarios, sí. Entonces nosotros estamos haciendo esta lucha, prácticamente no solo por nosotros, sino porque no queremos que eso siga sucediendo. Como ha estado sucediendo siempre, y la ADP pacíficamente, lo que ha hecho es resolverle el problema que causan la autoridad de educación. Estamos en pie de lucha y nos vamos a mantener en pie de lucha hasta que el problema se resuelva. Y que no se vuelva a repetir más, no solamente que se resuelva con nosotros. Lo que queremos es que no se vuelva a repetir más. Un ciudadano se entregó a las autoridades. Al hacerlo, narró cómo quemó la casa de su pareja en Esperanza Valverde. La querida esposa mía me tenía en su sobra y la bula. Cada rato me pedía dinero para irse a los bebés con otro hombre. Otro día le di mi peso y lo que me dijo fue, yo le pregunté por la leche, y me dijo, no, yo me lo bebí con fulano. Después fue a buscar 500 para hacerle una vena al niño. Y le dije, yo le hice la vena al niño y me dice, no, yo me lo bebí con fulano. Entonces, tanta la zozobra de ella y la bula me llevó a cometer ese. Yo le eché gasolina a ella, nunca fue a la casa, no sabía que el niño estaba dentro de la casa. Yo le eché gasolina a ella, le metí candela y ella se mandó para dentro de la casa. Fue un error que cometí, vine a entregarme aquí a Santiago, porque allá en Esperanza temo mi vida. Por el papá de ella y dos hermanas que tiene, una llamada Angélica y Dary Lenny. Entonces, temo mi vida, porque el papá me dijo que le iba a pagar a los policías porque me maten. Entonces, yo temo mi vida y vine a entregarme voluntariamente aquí a Santiago. De otro lado, en el primer día de la audiencia, en el juicio del joven David de los Santos por la muerte de este, las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazaron para el próximo mes de junio. Durante tres días seguidos, la audiencia allí se podría emitir la sentencia contra los acusados de este crimen. Las magistradas postergaron el proceso para los días 14, 15 y 16 de junio contra cuatro policías e igual número de miembros de seguridad de una plaza. Lo fue apresado en abril pasado. En abril del año pasado, el hoy obseso, así como contra tres hombres que estaban detenidos en la celda del cuartel donde fue trasladado. Estas juezas decidieron varios incidentes. Entre ellos, acoger una solicitud de representante de la víctima de incluir como terceros civilmente demandados a la tienda de perfumes, donde el hoy obseso tuvo un intercambio de palabras con una empleada previo a su apresamiento. Se incluye entre los demandados civilmente a tres de las empleadas de la tienda. En cambio, rechazaron la solicitud de inclusión del Ministerio de Interior y Policía como tercero civilmente demandado. Y un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Luis Antonio Brito, acusado de participar en el asalto donde resultó muerto el joven Joshua Fernández. El gobierno sería tres meses. Y es bueno que esto yo no lo voy a mostrar a la prensa por un tema de privacidad, que ustedes escuchen los audios de esa señora en horas de la madrugada llorando por su hijo, que ella no concibe que haya sido muerta por esta asociación de malhechores, un muchacho bueno, un muchacho que era la luz de sus ojos, un muchacho que era estudiante y que era decente. Y es bueno que esto yo no lo voy a mostrar. ¿Estarían motivadas ante la acción que ha tomado la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, en algunas cárceles del país donde funcionaban negocios? Esto es inaceptable. Nosotros los dominicanos no podemos permitir que, y es lamentable que la delincuencia haya tomado tanto cuerpo. Es inaceptable que en el mundo de la delincuencia quieran amedrentar. Doña Miriam Germán va a contar con toda la solidaridad y el apoyo no solamente del pueblo dominicano, sino de todos los congresistas y de toda la fuerza viva de la República Dominicana. Estos negocios generaban beneficios millonarios a los involucrados. Y lo de Miriam es cierto. Una mujer como Miriam, que trabaja tanto como Miriam, se va a encontrar con varias personas que la van a querer enfrentar. Pero nosotros estamos para defenderla. Yo pienso que los ayuntamientos del Estado deben hacerse cargo de esta denuncia tan responsable que ha hecho la magistrada y tan peligrosa. Yo pienso que es algo que debe estar siendo investigado ya y entiendo que debemos tener mucho cuidado. Y además felicitar el que la magistrada haya hecho público esa especie de amenaza que se ha hecho en contra de ella. Yo pienso que es algo sumamente grave y yo sé que los organismos del Estado deben estar ya trabajando en ese sentido. Al menos un empleado del Ministerio Público ha sido despedido por su conexión con estos negocios bajo la supuesta influencia del narcotraficante, cuyo nombre no ha sido revelado. Bueno, cuando hay una denuncia de desembargadura, lógicamente hay que prestar atención porque es algo que preocupa. De verdad que preocupa bastante y yo entiendo que hay que poner atención a esa denuncia. Eso es sumamente bochornoso. Es algo que no puede suceder. Es algo que hay que investigarlo hasta la última consecuencia. Hay que respetar al poder judicial, a todos los poderes. La integridad física de un solo humano hay que respetarlo. Así que eso hay que investigarlo y es la Procuraduría General de la República, lo que indica que hay un respeto por esa persona. Las amenazas fueron realizadas a través de comunicaciones telefónicas. Yo entiendo que principalmente nosotros, la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, vamos a tomar cartas en el asunto. Nosotros principalmente vamos a llevar la denuncia, vamos a convocar el equipo de senadores, vamos a tratar de sacar una resolución para visitar la cárcel. Esa no es una situación de ahora. Es una situación que se viene dando hace mucho tiempo. Los negocios de la cárcel y ahora en la cárcel, desde la cárcel, es que se hacen las estafas más grandes llamando a negocios y llamando a personal. Con la intención de llegar hasta las últimas consecuencias, desde la institución de justicia, no se han dado mayores detalles. Con esta información, retorno contigo al set de noticias. Gracias, Leo. Buenas noches. De otro lado, unos 728 paquetes de cocaína fueron confiscados por la Dirección Nacional de Control de Drogas durante labores de inspección desarrolladas en el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo. Desde la DNCD, apoyados por fuerzas de seguridad del Estado y unidades caninas, tras recibir informes de inteligencia, iniciaron operaciones de observación y verificación a decenas de contenedores para exportación cuando detectaron sustancias extrañas en uno de los furgones. Según el manifiesto, el contenedor en el que se pretendía llevar el cargamento, camuflado en cientos de cajas de la referida mercancía, sería embarcado desde la terminal de Caucedo hacia el puerto de Amberes, en Bélgica. Estamos frente a una investigación que recién inicia. Esperamos que el desarrollo de estas averiguaciones nos permita llegar hasta los involucrados en esta estructura criminal, cuyo modo de operación es tratar de introducir drogas a Europa utilizando los puertos de la República Dominicana. Y la Asociación de Trabajadores Agropecuarios, Mamá Tingó, denuncian unos supuestos abusos por los señores Pedro Baroba y Abel Sosa, quienes intentarían sacarlos a ellos, quienes viven junto a unas 600 familias. Junto con su equipo de malhechores de piadado, los cuales desde hace años vienen intentando quitarnos nuestra tierra, de la que viven más de 600 familias, lo ha ocasionado innumerables luchas en ara de que nos dejen trabajar tranquilos en nuestra tierra. Llamamos la atención al presidente de la República para que en el menor tiempo posible nos sean entregados los títulos de nuestras propiedades, ya que en el gobierno pasado fuimos desalojados de manera vandálica. Allí mataron a Carlos Peguer, un niño de 12 años, con un arma ilegal de Pedro Guillermo Barona, el cubano. Hirieron a otro hermano de muerte también y aún sin número de miembros de la asociación salieron heridos corriendo, con la complicidad de algunos de los miembros del gobierno pasado. Amenazado, el viernes ya hace 15 días fuimos interceptados por un camión lleno de delincuentes que reclutaron el cubano y Abel Sosa en los barrios de Atomayor, El Sevio, zonas aledañas, pagándole de a dos mil pesos, jartándolo de droga y llevándolo allí para que haga una masacre con nosotros. ¿Cómo es posible que estas 612 familias, que sus antecesores familiares de más de 100 años, han residido y cultivado en estas tierras, 20 mil y pico de tareas, y cómo es posible que de repente viene un extranjero que se adjudica el título de una propiedad falsa, de a todas luces, porque usted adquiere una propiedad por herencia, porque la compra o se posicionó en ese terreno. Y ninguno de los tres ha pasado. O un dominicano que abandonó su tierra y de repente regresó buscando sus antecesores familiares, pero ninguno de estos casos. Y como decía Mamá Tingó, la tierra es de quien la produce, y por eso nosotros, la tierra es de nosotros, y sin tierra no hay vida, porque la tierra es la vida de los campesinos. Y el Estado Dominicano no ha hecho nada para cuestionar, investigar y apresar a este Pedro Guillermo Barona por cometer todas estas fechorías y agresiones contra los productores dominicanos. Yo creo que ya está bueno. Y a raíz de hechos violentos que fueron denunciados en la comunidad de Los Tres Brazos, miembros antipandillas estuvieron presentes y se reunieron con líderes comunitarios en esa zona. El director de antipandillas, coronel Frank de Los Santos, se reunió con los principales líderes comunitarios del sector Los Tres Brazos, con quienes acordó iniciar una amplia agenda de trabajo para llevar orientación a los jóvenes que viven en condiciones vulnerables en esa zona. Nos encontramos acá en Los Tres Brazos, específicamente en el Cruz de los Billeteros, en Los Tres Brazos, donde hemos venido a coordinar en la mesa de trabajo con los líderes comunitarios de este sector para traerle la orientación a los padres, tutores, líderes comunitarios, a las iglesias, a las escuelas, de la prevención y la identificación de las pandillas. Este es un programa que estamos llevando a nivel nacional por instrucciones de nuestro director general, mayor general Eduardo Alberto Tein, con las instrucciones expresas con la directrice de nuestro excelentísimo señor presidente constitucional Luis Sabina del Corona, de consolidar una policía respetuosa de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y en ese sentido, nos estamos trasladando a los diferentes sectores, a diferentes provincias. Ya en la mañana de hoy estuvimos con Los Frailes. El próximo viernes 2 tendremos una actividad majestuosa con todos los directivos del Distrito 1502, que abarca desde la Máximo Gómez hasta el río. Toda esa escuela, Luandule, La Cañita, 27 de Febrero, María Auxiliadora, en todos esos sectores estamos ya impartiendo lo que son la charla, la conferencia de prevención de las pandillas. De su lado, los representantes de las diferentes comunidades que componen Los Tres Brazos, ayudaron como positiva la iniciativa. Estábamos conversando para tratar de llevar, como él dijo, a las escuelas, a las iglesias, a las comunidades, principalmente nosotros, los que somos presidentes de Junta de Vecinos y presidentes de asociación, que abarcan las demás juntas de vecinos, para que nosotros le colaboremos en la convocatoria con los jóvenes para tener la prevención, porque antipandilla no significa que antipandilla va a venir a recoger personas, no, va a impartir charlas, darnos el conocimiento, tanto a nosotros como comunitarios y padres, como a los jóvenes, para que no se desvíen de la línea y traten de ser en el día de mañana hombres y mujeres de bien. Yo lo veo positivo desde la vista, desde la óptica de los dirigentes comunitarios que vivimos en el perímetro a orilla del río. Nosotros entendemos que la juventud con esa charla le va a sacar mucho beneficio. Estamos tratando de solucionar los problemas, así como la actividad que tenemos mañana. Cero violencia. Con el apoyo también de la Policía Nacional, que siempre, que no lo hacemos, no lo hacemos una caminata y un acto de no violencia. La reunión fue llevada a cabo en el Club de los Billeteros. Allí de los Santos, además, resaltó que en lo que va de año, los hombres y mujeres que componen la entidad han impactado de manera positiva a cientos de jóvenes de la geografía nacional. Esther Sánchez, AN7. La lluvia. La lluvia. Necesaria para la vida. Sin embargo, para otros está siendo un problema. Esto denuncian desde colinas del seminario en Los Ríos. El agua llegó hasta el interior de las viviendas. Muchos de los residentes perdieron sus ajuares. Y a nivel de la ciencia nos cuenta. Los comunitarios de este populoso sector del Distrito Nacional explicaron que las inundaciones ocurren luego de que las autoridades dejaran sin concluir los trabajos de alcantarillado de la avenida Circunvalación desde hace casi dos años. La cañada que vinieron y la... Dice que unos ingenieros la prepararon y en vez de bajarla para abajo nos la subieron arriba y los ranchos no se pueden bajar. ¿Entonces se está inundando? Claro, mire, está arriba, sube hasta arriba la calle ya. Todo esto se llena, todo esto. Yo no tengo nada, ya todo se... Ellos lo saben y aquí no vienen porque ellos van allá pero aquí que tienen que venir entonces se juntan las dos cañadas porque se junta esta. No, pero aquí no vinieron nadie. Dice que allá a la 800 para allá pero aquí es a donde llega el agua es verdad que sí. Es aquí que tienen que venir y aquí es que tienen que hacer pero nosotros vamos a hacer una huelga ahí. Vamos a hacer una huelga a todos los vecinos ahí porque allí mismo están y miren los tubos por allá y todas esas cosas. Nadie hace nada. Nadie hace nada. Y dieron el dinero. Bueno, mira, después que han hecho ese trabajo ¿Qué trabajo? Ese trabajo de que eso era un hoyo ahí y mira cómo lo han puesto pero ahora no han puesto peor porque entonces los tubos mira los tubos se despegaron ¿Por qué no vienen hasta que esos tubos ya? Y ahora el agua se ahoga mira a esa señora se le llena la casa de agua anoche allá por allá toda esa zona parte de atrás es fuera todo lo trato y se le daña eso. Ayer en la madrugada nos estábamos durmiendo como en esos helados y pico cuando nos levantamos como se puede observar ya el agua estaba por hasta allá hasta ahí llegó el agua y ya no pudimos salir porque con la lluvia se condenó la puerta entonces algunas cosas se nos mojaron como ese mueble y otras cosas que hemos perdido anteriormente y es algo crítico de verdad que esas lluvias traen demasiada enfermedad entonces uno tiene yo tengo dos niños entonces anoche la niña me estaba contagiando o sea estaba agripada y no me durmió el tenudado tosiendo la noche entera yo lo perdí todo el 4 de noviembre y por aquí no vino ninguna autoridad a preguntarle a uno nada, nada, nada pues a gente lo que vinieron a hacer con ese trabajo fue un daño mejor que lo hubiesen dejado abierta la cañada porque cuando la cañada estaba abierta se botaba pero nada pasaba ¿Eso trabajo iniciaron después del 4 de noviembre? no, antes ellos vinieron y terminaron y se lo dejaron así entonces después de eso que eso ha sido el daño más grande y entonces en estos días que ha estado lloviendo oh, pero antes noche se me metió otra vez el agua por poco y lo pierdo todo otra vez y nuestra compañera Esther Sánchez se trasladó hasta el sector La Lila a orillas del río Osama en donde también hay preocupación Atemorizados se encuentran los habitantes de las diminutas casitas que están ubicadas precisamente en las orillas del río y es que las aguas del afluente con el pasar de las horas cobra más espacio allí a pesar de la peligrosidad los organismos de socorro brillan por su ausencia en la orilla del río nos está subiendo el agua del río el crecimiento yo recogí toda la roja y la tiraba ahí arriba por lobo y se está bajando el ranchito allá atrás ¿Señora, no vamos a la autoridad de no vienen? ¿Ustedes necesitan de todo? No, de todo imagínense ellos no vienen que va a ser uno seguimos hasta que Dios quiera Nosotros somos olvidados mami nosotros cuando se llena la casita salimos por ahí entre los vecinos después cuando se gasea volvemos y entramos ellos vienen cuando uno tiene el agua aquí después no sé nosotros ¿qué te digo? estamos impuestos a esto tengo 26 años aquí aquí tengo yo un señor que tiene 83 años ahí está estaba pensando ahorita para dónde que él va hoy porque yo digo que cuando llene mucho como que está subiendo pero aquí a veces vienen las autoridades vienen pero ellos darle espaldas después nosotros no vemos más movimientos de nada en la iglesia a veces nosotros no vamos para la iglesia pero no vemos nada de ayuda yo necesito de todo porque no tengo ni la comida porque me estaban pasando la comida yo tengo mi casa y soy una persona inválida que sufro de epilepsia estoy ahí ahora mismo que no tengo ni en una cama en que dormir indicaron que mientras la vaguada continúe incidiendo sobre nuestro estado del tiempo pasarán la noche en vela y es que temen de ser sorprendidos por las inundaciones que habitualmente sufren sus vulnerables viviendas las cuales están construidas de zinc con piso de cemento perdemos los aguas tú ves esto viene el río yo saco lo que pueda lo demás se queda cuando se va el río vengo y recojo lo que es el otro lo tiro para el río amanecemos así despierto se mandan los niños para la iglesia yo me quedo aquí porque ya me mudé me llevaron todo voy recogiendo parte de la cosa que puedo ir guardando pero si no se va uno no encuentra nada ni la tabla que se lo llevan yo voy a estar ahí adentro porque imagínense los pocos que uno tiene se lo llevan los tigres como están ahora los de que sirven que se lo llevan pidieron a las autoridades hacer acto de presencia ya que el entorno está habitado por envejecientes niños enfermos Esther Sánchez AN7 en el Cibao las constantes lluvias de las últimas horas también han ocasionado inundaciones además de crecidas de ríos los aguaceros de mayo siguen su agitado curso provocando inundaciones de viviendas desbordamientos de ríos cañadas y arroyos se lo llevó el río está ahogado pero hay carne ahí la dirección de la defensa civil activó las redes comunitarias 22 en total que funcionan en distintos sectores vulnerables del municipio de Santiago nosotros dejamos activado lo que son las redes comunitarias que funcionan en esas comunidades 22 redes comunitarias que nosotros tenemos activa es el objetivo principal de nosotros llevar a cabo nuestra medida de prevención el arroyo de Gurabo la cañada del Diablo el arroyo de Nibaje el arroyo de Pastor la cañada de Baldón el río Jacargua y los diferentes municipios que han sufrido inundaciones en los últimos días producto de la lluvia hasta el momento no tenemos situaciones lamentables pero sí hemos tenido muchas lluvias y todos los directores de los municipios me están informando sobre las novedades Francisco Arias director de la defensa civil informó que las lluvias han hecho crecer el arroyo Gurabo la cañada del diablo entre otros causando el temor entre los moradores de la zona nosotros nosotros nos mantenemos vigilantes y atentos ante la lluvia que están cayendo pero además el comité de prevención mitigación y respuesta el PMR de Santiago se mantiene activo ante cualquier situación el ministerio de defensa a través del comando conjunto norte tiene activado su plan relámpago pero todas las instituciones estamos activadas aquí en Santiago dándole seguimiento a los anuncios del centro de operación de emergencia en Santiago no hemos tenido hoy muchas lluvias pero si nos mantenemos vigilantes ante cualquier eventualidad que se pueda presentar mientras que los ríos Yásica, Jamao al norte Veragua han hecho crecidas arrastrando vacas y provocando daños a la agricultura en tanto que la Oficina Nacional de Meteorología ha pronosticado alerta amarilla para varias provincias de la región norte del país en Santiago Rafael Martínez AN7 Noticias Inundaciones en nuestro país por incidencia de una vaguada a la que damos seguimiento precisamente Esther Sánchez está en la Oficina Nacional de Meteorología y nos cuenta qué podemos esperar en las próximas horas Esther, buenas noches Muchísimas gracias buenas noches debido a las precipitaciones registradas en el país el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene a 20 provincias bajo alerta El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene y amplía niveles de alerta para las siguientes provincias El Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional en una alerta roja Montecristi en especialmente Martín García Rincón Manga y Cruce del Mangá se encuentra en rojo también Santiago Rodríguez en especial guayudista en amarilla Elías Piña Santiago La Vega Valverde Hermana Mirabal Espaillat Puerto Plata Monseñor Novel Sánchez Ramírez y entra en esta tarde El Seibo a una alerta amarilla Verde María Trinidad Sánchez San Cristóbal San José de Ocoa Peravia Duarte y Dajabón En ese sentido la directora de la Oficina Nacional de Meteorología Gloria Ceballos reiteró que la vaguada estará incidiendo sobre el Gran Santo Domingo hasta el próximo viernes mientras que las lluvias continuarán presentándose en otros puntos de la geografía nacional Ya para el sábado y el domingo tendremos otra vaguada incidiendo o sea que vamos a tener un mayo que va a terminar como los mayos de décadas anteriores en el que todos los días tenemos precipitaciones sobre todo en horas de la tarde y primeras horas de la noche producto de la inestabilidad atmosférica que se genera por la convectividad que se produce en estos meses En tanto que el ministro administrativo de la presidencia y la alcaldesa Carolina Mejía aseguraron que el gobierno está preparado para responder a los ciudadanos o que requieran ayuda por las inundaciones por eso nuestra presencia hoy aquí en el COE así como también de la alcaldesa del Instituto Nacional y de algunos otros cuerpos vinculados a estos casos que tanto tanta problemática han generado en el pasado el presidente Abinader nos ha instruido de manera muy particular a que activemos los departamentos complementarios a todo lo que es el centro de emergencia como tal plan social de la presidencia comedores económicos e instituciones similares para de necesitarse ir inmediatamente en auxilio de los dominicanos y dominicanas que puedan requerir de una mano amiga que puedan requerir de la asistencia del gobierno dominicano para poder volver a su relativa normalidad cuanto antes posible Tan pronto se eleva a roja la alerta el presidente de la república se comunica con nosotros para darle un estricto seguimiento a todos los sectores en el caso mío aquí en el distrito y poder atender cualquier necesidad que surja en este momento en particular tenemos en los girasoles primero que estaremos atendiendo puntualmente a la ciudadanía ahí los residentes del sector que han sido afectados de manera particular Pese a esto Ceballo aclaró que aún no se puede determinar si los milímetros de agua que caen sobre el territorio nacional mitigarán la sequía la titular de la ONAMED además informó que para la temporada ciclónica que inicia específicamente el día 5 del mes de junio se esperan unos 13 fenómenos atmosféricos respecto a la información es todo lo que yo tengo desde el centro de operaciones de emergencias retorno contigo al set de noticias gracias esther buenas noches una pausa y enseguida más informaciones de su interés gracias por continuar con nosotros comunitarios de distintas localidades de pedrobrant realizaron una vigilia pacífica frente al ministerio de medio ambiente para solicitar a esa institución que escuche la realidad sobre el proyecto para la instalación de un relleno sanitario y planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos que se establecería en el aguacate ya que generará empleos y contribuirá al desarrollo de esas comunidades porque estamos en contra de lo que es vertedero pero vemos que no es vertedero que es una empresa que está reciclado pero no es un vertedero nosotros damos favor de la empresa de reciclado porque no va a realizar muchos empleos eso lo estamos de los aguacates y todo el mundo el pedregal coaba estamos todo el mundo de acuerdo con eso poner la empresa de reciclado para así dar empleo a todos esos muchachos que están en la calle frututeando es una fuente de empleo para nosotros los pobres la planta va a beneficiar no va a beneficiar a todos pero en verdad me la va a beneficiar los aguacates los alcarrizos y ese número de más pobrecitos necesidad que esa planta llegue al sector porque va a generar empleo primero primero es que se va a recoger el plástico que es una gran ayuda segundo la madera que se recicla para abono también los otros materiales cada camión va a recoger material diferente y los va a llevar a esa planta recicladora al estilo de Estados Unidos así que necesitamos que el medio ambiente tome carta en el asunto y tome su consideración cada día más es necesario buscar alternativas para reciclar los desechos aquí un reportaje los desechos inundan nuestro mundo a un ritmo cada vez más rápido en 2019 la organización británica Verice Mapplecroft alertó que anualmente en el mundo se producían más de 2.100 toneladas de basura con esa cantidad podríamos llenar 800.000 piscinas olímpicas la peor parte es que tan solo el 16% de toda esa basura la estamos reciclando desde 1994 en Texas inició un movimiento cuyo fin era concientizar a la mayor cantidad de personas durante un día sobre la importancia de reciclar la iniciativa pronto se extendió por todos los Estados Unidos y 11 años después en 2005 la celebración llegó hasta la UNESCO que la convirtió en celebración mundial esta fecha busca crear conciencia en el consumidor en quien extrae los materiales y en quienes los transforman en bienes de consumo los recursos que tenemos son limitados de aprovecharlos al máximo depende nuestra supervivencia en el planeta con este escenario reciclar se está convirtiendo en una necesidad para poder mantener la producción actual estamos llevando a puntos extremos los recursos naturales del planeta donde ya no estamos pudiendo extraer algunas materias primas como de minas u otros tipos de recursos el Banco Interamericano de Desarrollo estima que en América Latina cada persona produce todos los días casi un kilo de desechos la región produce anualmente 231 millones de toneladas de desechos municipales solo reciclamos el 5% no esperemos que cambie el compañero mi esposa mi esposo mis hijos mi abuelita no existe usted el cambio porque cuando uno cambia todo cambia y eso es lo que queremos gente que mocibe no a través de las palabras sino a través de los hechos Antonio Guterres secretario general de las Naciones Unidas considera que hay que actuar ya y todos los países deben hacerlo en conjunto esta es nuestra única esperanza para alcanzar nuestras metas climáticas la humanidad debe elegir cooperar o perecer decidir si hace pactos climáticos solidarios a un pacto de aniquilación colectiva reciclar los desechos inorgánicos y compostar los orgánicos es un compromiso de todos para salvar nuestro planeta una nueva pausa y ya estamos de vuelta para tener un país seguro debemos combatir todas las formas de delincuencia es y será prioridad como se lo hemos demostrado durante nuestro gobierno el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza entregó aportes por 11 millones de pesos para la ejecución de diversas obras que vienen a generar un impacto positivo en la sociedad puertoplateña el obispado de la novia del Atlántico recibió la entrega de un certificado de fondos por 5 millones de pesos para la construcción de la parroquia San Antonio de Padua ubicada en el distrito municipal de Yásica Arriba en tanto que a través de la asociación de baloncesto de Puerto Plata se hizo entrega de 2.8 millones para la compra de abanicos industriales los que serán colocados en el techo de baloncesto Fabio Rafael González ha llegado el momento de las informaciones del Cibao con Rafael Martínez hola gracias buenas noches las noticias más importantes de la zona del Cibao se la presentamos en la presente emisión de AN7 Estelar con la presencia del expresidente de la república Danilo Medina Miguel Vargas Maldonado entre otras personalidades del ámbito político y social asistieron a la conmemoración de los nueve días del fallecimiento de la madre del alcalde Abel Martínez misa celebrada en la catedral Santiago Apóstol el alcalde de Santiago y aspirante a la presidencia de la república Abel Martínez agradeció a las personalidades presentes por asistir al expreso de nueve días mi madre decía que los amigos de sus hijos eran sus amigos entonces ustedes son amigos de mi madre son amigos de mi padre quiero en nombre de la familia de la ciudad el ayuntamiento del municipio San Felipe de Puerto Plata que dirige el alcalde Roquelito García recibió del ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza tres camiones compatadores para la recogida de desechos sólidos en los distintos sectores de la novia del Atlántico en el acto José Ignacio Paliza anunció la construcción del hospital del municipio de Sosúa vamos a tener hospitales de la licitación de tal manera que de tal manera que hoy el proyecto está arriba está licitado se recibieron algo así como 100 ofertas de 100 empresas diferentes para su construcción ha sido uno de los procesos más competitivos que yo haya conocido y según la información que me dio Mario Lama director del Servicio Nacional de Salud en el transcurso del mes final del mes de junio principio de julio estará adjudicada así que antes de que termine el verano esa construcción debe estar iniciada así están las informaciones en el norte del país ahora paso contigo al estudio central en Santo Domingo buenas noches buenas noches don Rafael muchísimas gracias al igual que agradecemos a ustedes que noche con noche nos permitan informarles mañana a las 6 más noticias en vivo y recuerde con nuestras acciones mañana será mejor gracias